En la clínica Alta Complejidad de Valledupar falleció José David Simanca González de 26 años por heridas ocasionadas en un hecho sicarial registrado el pasado viernes en el barrio El Porvenir de la capital del Cesar. Un sicario a pie asesinó de varios impactos con arma de fuego a José David Simanca González mientras se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio El Porvenir de Valledupar en compañía de su pareja sentimental. La víctima de 26 años fue trasladada rápidamente a la clínica Alta Complejidad del Caribe donde los médicos confirmaron su deceso debido a los tres balazos que recibió. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, Simanca González presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego en el año 2022 y por extorsión en el año 2016. La investigación de este caso quedó a cargo de agentes de la Sijín de la Policía quienes mediante las evidencias recaudadas tratarán de establecer la identidad del sicario responsable.